Mercado Joven sigue recorriendo el país y la próxima parada es Hidalgo. Dulces, artesanías, joyería, ropa, calzado, artículos para tus mascotas y más. Aquí podrás encontrar todo lo que buscas. Además, tenemos una gran noticia, o quizás dos, o mejor dicho, tres. Acercamos Mercado Joven a más gente, para que conozcan los productos y servicios que ofrecen las juventudes hidalguenses. El 22 de abril te esperamos en Mineral de la Reforma, en la Plaza de la Justicia, a las 10 de la mañana. Ese mismo día, estaremos en Tizayuca, en la Plaza Irma Nacional, en punto de las 11 horas. También llegamos a Mixquehuala. Te esperamos el 22 y 23 de abril, en el Jardín Municipal, desde las 10 de la mañana. Ven con tiempo para recorrer los stands, y conocer el talento de las juventudes de Hidalgo. Im Hubey